Fue un buen jogo con altísima intensidad, los primeros 45 minutos faltó quizá finalizar mejor el primer tiempo más el segundo tiempo la reacción normal del rival, Sport es un equipo que juega muy bien, un equipo muy bien estructurado un equipo con un gran trabajo que elabora muy bien, que trabaja triangulaciones importantes y bueno nosotros teníamos 6 jugadores nuevos que vienen sin ritmo y quizá por eso después del minuto 20, segundo tiempo se empezó a notar en jugadores que no vienen con continuidad y por eso por ahí hubo situaciones de fatiga otros que habían hecho el gran esfuerzo el día en la cuarta feira contra Chapecoense más era control de juego y buscar el segundo gol, se logró en los minutos finales para un poco de tranquilidad yo creo que la evaluación, la avaliación de por qué es por eso, porque Gabriel, Ribeiro, Araujo, Rodolfo vienen sin mucha continuidad del mismo muralla, entonces todo eso quizá hace que el rendimiento no sea muy parejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!